Policías y militares colaboran con los pacientes que llegan al megacentro de vacunación en el hospital El Salvador. Los adultos mayores son trasladados por sus familiares en vehículos propios, en transporte proporcionado por el gobierno y hasta en el transporte colectivo. Todos con el mismo fin, ser inmunizados contra la COVID-19. ¿Ya se vacunó? Ya me vacuné, tenía la cita a las 10 de la mañana y salí a las 10 y 20 ya vacunada, súper rápido. Y la atención cuanto antes, están queriendo ayudar a los que no pueden caminar, le están indicando a uno para que no se pierda una atención excelente. Sí, ya vengo a la vacuna. ¿Y ya saliste nerviosa? No, de ninguna manera, de todos modos, hay que acudir porque es necesario que nos pongamos la vacuna. El megacentro de vacunación del hospital El Salvador, por su tamaño, es el de mayor afluencia, pero también varias unidades de salud siguen recibiendo a los adultos mayores. Es mejor prevenir que lamentar. Palabras sabias de aplicación en todos los aspectos de la vida. Más vale prevenir que lamentar. Por eso es que doña Lisa asistió a la unidad de salud Barrios para ser vacunada. Sí, es que es muy necesario. Todo lo que hacen es necesario. ¿Es necesario para acá? Está magnífico. Está muy bien, para que no los vayamos a enfermar. Es una medida de protección, ¿verdad? Sí, es protección para uno, porque uno de viejito ya está, uno ya más para allá que para acá. Y a eso ya le ayuda a uno. Eli Delgado acompañó a su madre a la vacunación y dijo que el proceso es rápido y ordenado. Muy atento, muy serviciales en todo aspecto. Las personas que ayudan, me ayudaron a ella a subirla y llevarla donde la iban a vacunar. Las enfermeras atentísimas, ¿verdad? Lo que no puede evitar uno es la aglomeración de gente porque todos necesitamos la vacuna. Pero efectivísimo, todo, todo bien. Los tamizajes que continúan de manera estratégica a nivel nacional, la vacunación masiva y las medidas preventivas de bioseguridad son mecanismos complementarios para reducir los contagios de la COVID-19 y los fallecimientos por esta enfermedad. Eduardo Alegría Lupis, Mega Noticias 19.